Yo, mira, 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 te voy a apoyar yo jugando con la que quieres que te diga si tengo todas las palabras, las sílabas que te meto, después de todo sabes que lo hago, me recuerdas a Yepeto, soy un artista, yo, tú eres más pesado que la vuelta a ciclista, las sílabas que hago, después de todo sabes que lo hago, porque en esto yo te mato, mira, yo soy Stantus, a.k.a. Franco Tirador, y tú, dos palabras, eyaculador precojo. Dios, sabes que yo así lo suelto, después de todo sabes que tú acabas muerto, mira, ¿qué quieres que te diga yo? Es cupo, yeah, ¿qué haces aquí? Tú te llamas en sí, pero tendrías que estar metido en un burdel, pero no pasa nada si yo soy caribeño, el estilo lo mantengo mientras yo me fumo un leño, porque vas a ver cómo te folla el pequeño, así que cállate, si te doy un cate, después de todo tú vas a morir, te esperan en el patio, mira, ¿sabes qué lo traigo? Y este me representa, me inspira la Senta y en esto soy el mago. ¡Tiempo! ¡Un aplauso para Stantus! ¡Un aplauso muy grande para Stantus! Y también para vosotros mismos que estáis aguantando ahí el calor que hace esta... ¡Ya te digo! Bueno, ¿estás preparado, tío? ¿Estás preparado todo listo? ¿Estás comulgao, operado, vacunado? ¿Estás preparado, no? Bueno, pues en 5, 4, 3, 2, 1... Yo, 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 yo... Chico, chico, ya verás, chaval, yo, si empiezo a decirte, tronco, que tu mierda es muy pésima, sabes que te digo si soy eyaculador porque te follo en unas décimas. Eres un niñeto, sabes que te elimino, tú si eres eyaculador precoz, te llaman el correcaminos. Solo eres un tonto, chaval. Estoy deseando de que llegue esta noche un condón, dos velitas y tu madre dentro del coche. Ahora ya te explico conmigo, no te compares porque sabes que te pavo las claves de instrumentales. Eres un niñeto, chaval, te faltaste y tú. Eres David Cernomo, seis, siete veces más fuerte que tú. ¡Qué te jodas, chaval! Espera que lo piense. Claro que estoy operado, pero a este le hacemos un análisis forense. Cacho doyaco, de esta no te salvas, porque empiezo a improvisar y te van a temblar las nalgas. ¿En serio? ¿Diez? ¿Qué subo los decibelios? ¿Diez? Pues claro, es mi nota. Y acabo de descubrir que en la batalla soy el prota que dedico. Cabrón, estos son mis reflejos. Te ha sido hasta amor por tiempo. Un aplauso, un aplauso.